Buenos días, buenos días mi gente, ¿cómo vamos? Espero que hayan tenido una linda noche Primero que todo hay que darle gracias a Dios por este lindo y bendecido día que nos da Darle gracias, pedirle muchísimo orar, que nos dé salud, que nos dé sabiduría que nos dé muchas, muchas bendiciones Voy por acá llegando a Barranquilla y quería pues compartirles con usted una parte de un videíto pequeñito donde pasamos por la costa del mar yo sé que hay mucha gente en mis contactos que no tienen la oportunidad de conocer el mar ojalá mi Dios les dé la oportunidad algún día de poder compartir con su familia de pronto venir y conocerlo personalmente la verdad créanme que es algo muy bonito ya pues a continuar Bueno mi gente, mi gente les muestro esta belleza la costa del mar el mar Barranquillero vea, disfrútenlo esta belleza que tiene nuestra naturaleza agradada a Dios tenemos lindos, lindos paisajes acá en Barranquilla vea nuestra Colombia, el pescador vea la familia compartiendo disfruten, disfruten esta vista tan hermosa ¡Suscríbete al canal!